ANA, LA TORPE REENCARNACIÓN DEL FRACASADO IDEMA Columna de Álvaro Ramírez González Poner los ratones a cuidar el queso no ha dado buenos resultados nunca, en ninguna etapa de la humanidad. El nuevo engendro de este gobierno se trata de la nueva Agencia Nacional Agroalimentaria ANA, una reencarnación del Instituto de un Mercado Agropecuario IDEMA que fue liquidado. Poner al Estado a regular y a poner los precios de mercado de los productos agropecuarios es un error estructural, filosófico, garrafal. Hace muchos años el gobierno con una muy buena intención creó el INA, o Instituto Nacional de Aprovisionamiento, pues se trataba de que el Estado concentrara allí toda su capacidad de compra por volumen, para conseguir todos los productos e insumos que necesitaba más baratos. La idea filosóficamente era magnífica, pero el Estado no conoce de eficiencia ni menos de sinergias. En cambio, todos los administradores se dedicaron a comprar con enormes sobreprecios para llenar sus bolsillos. A comprar cantidades enormes que jamás se iban a gastar y hacer todo tipo de negocios sucios. El INA tuvo que ser liquidado, se lo robaron todo y nadie fue a la cárcel. El IDEMA fue otra idea magnífica. El Estado compraba las cosechas, de esa manera regulaba los precios de los alimentos y protegía a los productores de intermediarios y especuladores. El IDEMA tuvo la misma suerte del INA, solo sirvió para que se enriquecieran los directivos, fieles, contadores y hasta los mismos celadores. Todas las cosechas dañadas terminaban en las bodegas del IDEMA, después de una jugosa mordida para el gerente y reportaban que se dañaron en sus bodegas. Le vendían al IDEMA mil toneladas de maíz o de soya y las bodegas solo ingresaban 600. El resto no aparecían los registros después de una mordida para que el staff directivo arreglara los registros y los inventarios en bodegas. Muchos comerciantes a su vez compraban 600 toneladas de maíz al IDEMA, pero retiraban mil de las bodegas, naturalmente con el pago de una jugosa mordida. Le robaban en las compras y también en las ventas, le robaban por punta y punta y los auditores eran también socios de las mordidas. El IDEMA duró más que el INA, porque varios gobiernos intentaron agregarlo y ponerlo en orden, pero ninguno pudo ante las descomunales pérdidas y el acoso sindical. Hubo que liquidarlo el 31 de diciembre de 1997, siendo ministra de agricultura la misma Cecilia López Montaño en el gobierno de Ernesto Samper. Ahora Petro resuelve revivir el IDEMA, proyecto fracasado y saqueado con otro instituto llamado ANA. La agencia nacional agroalimentaria tendrá hoy las mismas funciones del fracasado IDEMA. Es un error filosófico y estructural poner a unos funcionarios públicos, venidos de la politiquería sin experiencia en ese delicado negocio, a manejar unas millonadas en la compra y venta de alimentos. Al igual que regresar al seguro social el ANA es regresar al IDEMA, un nido de ladrones con un presupuesto gigante haciendo negocios para enriquecerse, que nada le servirá a los productores y menos a los consumidores, solo a la corrupción y al demilitamiento de las finanzas nacionales.